En el cielo, todos los días, estoy tomando mi cervecita En este mundo, se desmorona, no me importa nada Porque soy borracho, pues ya no hay nada En la vida, que viene tanto mas que En el cielo, todos los días, estoy tomando mi cervecita En este mundo, se desmorona, no me importa nada Porque soy borracho, pues ya no hay nada En este mundo, se desmorona, no me importa nada En este mundo, se desmorona, no me importa nada Porque soy borracho, pues ya no hay nada Cerveja, porque es tan bello Bebe cerveja, no lo entiendo Pero no entereza, cuando desierto Quiero esta botella, porque tengo Una estrema ¡Suscríbete al canal!